¿Qué es la aplicación de algoritmos de minería de datos en un conjunto de datos académicos y de interacciones de los estudiantes en plataformas virtuales de educación? Bueno, la agenda que voy a tocar para esta corta presentación va a incluir un poco los antecedentes, la metodología y el conjunto de datos utilizados, resultados, conclusiones y algunas referencias. Entonces, inicialmente sabemos que en el contexto educativo cada día es mayor la generación y el almacenamiento de datos que se producen desde diferentes niveles por medio de las interacciones que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en este contexto creciente de datos, la minería de datos y en particular la corriente que se ha conformado para el análisis de datos educativos, conocida como minería de datos educativos, constituye un enfoque o una posibilidad para tomar estos datos y poder ofrecer a los interesados una forma de aprovechamiento de los mismos por medio de reportes y visualizaciones y en particular de entender lo que acontece a partir de los hechos que se pueden recolectar de este contexto educativo. En particular, para el trabajo que estoy presentando relacionado con la interacción que tienen los estudiantes de nuestra institución educativa en las plataformas virtuales que dan soporte a la parte de educación presencial, se revisaron algunos trabajos previos tratando de analizar casos de Latinoamérica en particular y se encontró que dentro de estos estudios se reportan como principales plataformas analizadas Blackboard y Moodle, también algunas propias de las instituciones educativas, las técnicas o enfoques que se utilizan en estos trabajos corresponden a métodos estadísticos, algunos más de tipo cualitativo o mixto por medio de cuestionarios, encuestas y la minería de datos ha venido tomando fuerza como un enfoque que puede contribuir en este aspecto. En cuanto a objeto de estudio, se encuentra que gran parte de los dos trabajos se concentran en análisis de casos de estudio donde la educación es a distancia y netamente virtual, también algunos programas universitarios donde se tiene semipresencialidad y se resalta también que hay trabajos donde el grupo de estudio corresponde a estudiantes que además de adelantar sus programas académicos, también tienen que trabajar, por lo cual las plataformas constituyen una parte importante dentro de su proceso como mediadoras. Bueno, se encuentra entonces en estos trabajos consultados que hay una relación altamente significativa entre el nivel de actividad y el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes, pero se reconoce a la vez que no solamente el hecho de que la institución cuente con una plataforma que dé apoyo da que esa relación sea positiva, sino que se requiere que exista una planeación adecuada de los cursos y una motivación por parte del docente para que el estudiante consulte y haga uso de esta plataforma, principalmente en los casos donde la educación es presencial y la plataforma es utilizada como un apoyo. También se encuentran algunos trabajos que existe una relación con espacios de tiempo, como por ejemplo uso de la plataforma en ciertas horas del día, días de la semana, algunos meses, relacionados también con las vacaciones y otros aspectos asociados a esto. Y se encuentra también trabajos donde se reporta que no necesariamente el tiempo de permanencia de los estudiantes interactuando con la plataforma está relacionado con el rendimiento académico que este llega a alcanzar, por lo que digamos que en forma general se tiene la premisa de que sí hay una influencia, pero cada caso particular puede traer connotaciones diferentes. Entonces, haciendo este barrido, esa revisión narrativa, llegamos a la siguiente pregunta que guió este trabajo y es la siguiente. ¿Puede el comportamiento de los estudiantes en las plataformas virtuales de aprendizaje que apoyan la enseñanza presencial, influir en el desempeño académico alcanzado por los alumnos? Y para dar respuesta a ella, se planteó como objetivo el trabajo predecir el desempeño académico de los estudiantes a partir de los datos de las interacciones en las plataformas de educación virtual y de otros datos académicos y demográficos. Entonces, como metodología, se siguieron cuatro pasos que están muy de la mano a los pasos que se siguen en un proceso de minería de datos tradicional. Tuvimos una selección del conjunto de datos, procesamiento de estos datos, la selección y aplicación de los algoritmos de minería y el análisis de los resultados. El dataset, el conjunto de datos con el que se trabajó, fue tomado y adaptado de un trabajo previo también de nuestro grupo de investigaciones, un trabajo de un estudiante de maestría. En él se contenían, además de los datos de las interacciones en las plataformas Moodle y Blackboard, también datos académicos y estos datos académicos, ya vamos a ver que venían como de dos connotaciones. Entonces, las dos fuentes serían los datos de la plataforma y los datos que venían del sistema de información académica de la institución. En estos datos de la institución contábamos también con datos que los estudiantes proporcionan al momento de tener la admisión, por lo cual los llamamos como preuniversitarios, porque eran relacionados con el colegio, la institución de educación media, donde se habían formado antes de ingresar a la universidad. En cuanto a los datos universitarios, se tenía conocimiento del rendimiento académico y se hizo un procesamiento porque se creó una clase o una etiqueta de rendimiento académico para poder aplicar los algoritmos de clasificación que se seleccionaron. En el trabajo previo realizado con este dataset, se habían utilizado otras técnicas de minería de datos, pero de clúster. En total fueron 5.159 registros con los cuales se trabajó. Entonces, para la aplicación, bueno, primero la selección de los algoritmos de minería de datos, se seleccionaron tres, KNN, el árbol de decisión ID3 y Naive Valles. Y el dataset fue dividido en dos conjuntos, uno de entrenamiento con el 70%, el cual se le hizo la aplicación del algoritmo de minería para hacer el modelamiento, y luego con el 30% de prueba se hizo la evaluación del modelo de clasificación que se había obtenido. La clase, la etiqueta de rendimiento que fue creada, contenía cinco posibilidades, desde un rendimiento académico excelente hasta un rendimiento pésimo. Entonces, como resultados, encontramos que los modelos alcanzaron una exactitud entre el 74,8% y el 91%, y la mayor precisión fue alcanzada por el algoritmo ID3. Sin embargo, cuando fuimos a revisar, en particular, las matrices de confusión para revisar el desempeño, cada una de las clases se encontró que el desempeño era muy bueno para la clase mayoritaria, pero las minoritarias se vieron afectadas por el inconveniente del dataset desbalanceado. Bueno, como conclusiones, encontramos que gran parte de los estudios previos que se analizaron se concentran en casos donde la educación es netamente virtual, por lo cual el estudiante debe estar en un mayor o más constante uso de la plataforma. Como diferenciador de este caso en particular, se tiene que, además de los datos que se tenían de la interacción en la plataforma, se logró acceder a estos datos académicos y preuniversitarios, o de enseñanza media, y se creó la etiqueta categórica para representar el rendimiento. La relación entre las interacciones de los estudiantes y la plataforma, en la plataforma y el desempeño académico para el caso de estudio se ratificó, pero sin embargo, no es una premisa que se pueda generalizar, porque incluso dentro de nuestra misma institución, al analizar datos de otros semestres, estos resultados varían. Para nuestra institución, este fue un estudio prepandemia, los datos de los semestres analizados, pues teníamos presencialidad, entonces el uso de la plataforma era bajo y la duración de las interacciones de los estudiantes en la plataforma también eran bastante pequeños. Sin embargo, pues en este momento la universidad está realizando una formación totalmente virtual, entonces ya la plataforma ha cobrado mayor uso. En el caso que analizamos, que era prepandemia, entonces la plataforma estaba siendo utilizada prácticamente como un puente de intercambio de archivos entre el docente y los estudiantes. Se resaltaba en ese momento que era necesario que los docentes recibieran capacitaciones para poder explotar las posibilidades que ofrece la plataforma en el planteamiento de sus cursos. En este momento los docentes han tenido que, digamos, que vivir ese proceso de alguna forma más acelerado, pero ya se ha fortalecido. Como trabajo futuro se planteaba dar recomendaciones a los docentes y directivos para implementar estrategias de motivación en el uso de estas plataformas como apoyo a los cursos presenciales. Ahora, en el tiempo de pandemia, después de presentar estos resultados y de hacer acercamientos con los directivos, se ve un mayor interés por parte de estos y ya como grupo de investigación hemos recibido nuevos datos para seguir profundizando y poder plantear estrategias que incluyan de forma directa las analíticas de aprendizaje. Estamos en este momento trabajando en un programa, en una carrera particular que es administración de sistemas informáticos. Estas son algunas de las referencias y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.